Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces Dios nos impide cosas a nosotros que sabemos que nos hace daño en un momento determinado. Y decimos, ah, pero aquí no hay nadie de la congregación, aquí no hay nadie que sabe que yo no puedo hacerlo. Y lo hacemos. Pero a Dios no se le puede ocultar nada. Amén. Dime a Dios. A su nombre. Gloria. Porque a Dios no se le puede ocultar nada porque Dios todo lo ve. Dice la palabra que a dónde iremos, a dónde nos vamos a meter, en poca palabra. A dónde nos encondemos si sus ojos atarañan toda la tierra. A un del fondo del mar usted vaya allí y Dios lo está viendo. Por eso es que nosotros tenemos que andar como los que nosotros somos, verdaderos cristianos, amélicos, arrepentidos y convertidos. Gloria a Jesús. A su nombre. No se cristian en un lugar y en otro lugar sea otra cosa. Amén. Dime a Dios. No vender la palabra. Dios no mandó a que nosotros demos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. A veces uno llega a congregaciones que son iglesias de mucho libertinaje. Y a ello ver cómo uno se evita, cómo uno se guarda para el Señor. Quieren hasta pagarle a uno para que uno no diga el mensaje conforme. Uno entiende que uno tiene que darlo. Y cuando nosotros entendemos que le servimos a un Dios que nos libertó, que nos transformó. Sabemos que tenemos que dar la palabra conforme como Dios quiere que la demos. Y a su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. De nada nos sirve estar predicando bonito, hablando lindo, sabiendo cómo estamos por dentro. Y queriendo dar a demostrar una cosa que no somos. Amén. Y no me he salido del mensaje. Estoy hablando sobre las diez vígenes. Habían cinco que estaban preparadas, pero cinco no estaban. Y yo le preguntaba al Señor Padre, y hacía muchas congregaciones, y me decía así. La mayoría están preparadas, pero la mayoría no están preparadas. Hay muchos que están haciendo el papel de que son y no son. Hay muchos que dicen que están conmigo, pero no están conmigo. Hay muchos que dicen que alaban mi nombre, pero no hacen mi voluntad. Hay otros que dicen que me sirven, pero no me están sirviendo de corazón. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Hay otros que dicen, yo soy el agérico, arrepentido y conventido. Pero al final de la jornada, no están haciendo mi voluntad. Son mucha espuma y pocos chocolates. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Hay muchos que dicen, yo le estoy sirviendo al Dios Poderoso. Pero no hacen la voluntad del Dios Todopoderoso. Den un aplauso aquí. Tratemos de que nosotros seamos como Dios quiere que nosotros seamos. Esto no es fácil. No es fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. El Evangelio no es fácil. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros estar en los caminos del Señor? Que nuestro nombre esté escrito en el Libro de la Biblia y que nosotros no lo hallemos a aquel lago de fuego. Que nosotros no caigamos en la mano de Satanás, que es real y que es poderoso en el mundo de la tiniebla. Pero conocemos y le servimos a uno que es más poderoso que es, que se llama Cristo Jesús. El Libertador. El que nos cambió, el que nos transformó y el que hoy en día nos tiene. Dando por gracia a lo que nosotros hemos recibido, Iglesia. Iglesia, Cristo viene. Y muchos, a veces le predicamos en la calle y le decimos, Cristo viene. Y dicen, yo desde que nací estoy escuchando que Cristo viene. Y yo misma soy una de que le digo, tú tienes que ser agradecido de que si Él no ha venido dándote oportunidad. De que tú te arrepientas y te conviertas. De que tú le digas que escribas tu nombre en el Libro de la Biblia y que nunca jamás sea borrado. Hay personas que escuchan a uno predicando y dirán, esta gente no tiene oficio. No tienen que hacer. Nosotros sí tenemos que hacer. Pero uno de nuestros quehaceres es servir al Dios Todopoderoso. Es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y donde Dios nos mande nosotros ir a hacer su voluntad. Porque hay muchos que dicen, yo quiero a Dios. O yo conozco a Dios. O yo tengo a Dios en mi corazón. Dicen que quieren a Dios, pero no le sirven al Dios de los milagros. Cuando saben que usted es una persona que Dios lo usa un poquito y le presta un poquito de su gloria. Que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Agárrenle y quieren que usted ore por Él y que usted le dé una palabra. Pero cuando usted le dice, ¿quiere a Cristo? Le dicen que no. Y a veces hay gente que me dice, pastor, usted como muy cruel, como muy dura. Cuando una persona me dice, antes de preguntarle, ¿usted quiere a Cristo? Yo le digo, ¿usted es cristiano? Cuando me dice que no, le digo, pues yo voy a orar por usted, pero no para que Dios le dé lo que usted quiera. Porque usted quiere el Dios que bendice, el Dios que sana, el Dios que salva. Pero no quiere alabarle y servirle al Dios que sirve, ni al Dios que sana. Quieren el Dios de la bendición, pero no quieren servirle al Dios de la bendición. Quieren que Dios le supla, pero no quieren servirle al Dios que le suple. Quieren que Dios le sale, pero no quieren que Dios le sirva. Ni quieren hacer la voluntad de Dios. Ustedes ven que están postrados en una cama, están en una cárcel. Uno va y le da las palabras. Dios los sana y de que Dios los sana, vuelven de una vez para la calle. A su nombre. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Dios Todopoderoso. El Señor tiene tanta misericordia que nosotros le fallamos a diario hasta con el pensamiento que Dios vuelve y nos perdona. Dios vuelve y tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tratar de hacer un poquito la voluntad de Dios porque Cristo viene, iglesia. El diablo no está jugando en estos últimos tiempos. Usted está viendo muchísimas personas que eran grandes, supuestamente, en los caminos de los señores. Evangelistas, pastores, personas que te daban unas palabras que tú te atrevesías que haías por tierra. Hoy en día todos están comiendo del vómito que vomitaron en el principio, haciendo la sobra del diablo, bebiendo, usando droga, envuelto en las tinieblas. Y nosotros, en vez de mucho, levantarnos, darle la mano, lo que hacemos es que los criticamos. Gloria a Jesús. Donde hoy en día estamos aquí, quizás por esa persona. Que en un momento le terminamos, le escuchamos a amándole, le escuchamos en una campaña, diciéndonos, Cristo viene. Amén. Gloria. ¿Y dónde está el amor de Dios hoy en día? Que vemos a aquellas personas en el suelo y en vez de darle la mano, lo que hacemos es que los pisoteamos. Gloria. Lo que hacemos es que los escupimos. Lo que hacemos es que le decimos una historia. Míralo dónde está. Dios sabía. Y yo estoy en una palabra que no estoy muy de acuerdo con mucho. Cuando ven que alguien se aparta de los caminos del Señor, quizás muchas personas de renombre, dicen, yo lo sabía, Dios me lo habría revelado. Dios, pero bárbaro, si Dios te lo reveló, ¿por qué tú no te metiste en achuno y oración? Para que esa persona no cayera donde hoy en día está. Porque es una alma que le pertenece a Cristo, no le pertenece a Satanás. Gloria. Gloria al nombre del Señor. La iglesia tiene que despertar porque hoy en día está muy dormida. Hay muchas personas que se conforman con ir sentarse solamente en una silla. Gloria. No se conformen con eso. Ay, pero yo no sé hablar, salga, compre tratado, pida tratado. Pídale permiso a su pastora, a su pastora. Y empiece a hablarle a las almas y a decirle que Cristo viene. Empiece a ir a los puntos de droga y a decirle a los drogadistas, Cristo viene. Empiece a ir a las cárceles y a decirle a aquellos que están presos, Cristo quiere salvarte. Empiece a ir a los hospitales y dígale a aquel que está enfermo, así te digo. En el nombre del Señor, levántate, recibe sanidad. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos su voluntad. Que mostramos el amor al prójimo. Gloria. Porque muchos andan mostrando el amor al prójimo, pero por atrás andan matando. Y Dios todo eso, lo está mirando, mira y apuntando. Todo. Todo. Y usted sabe por qué yo digo que a Dios no se le olvida nada. Porque en un momento determinado, cuando yo estaba sirviéndole a los demonios, yo dije una palabra de que, si algún día yo me convertía, yo tenía que ser cristiana, aunque sea en una silla de ruedas. Y yo me vi al punto de estar predicando en una silla de ruedas, la cual todavía estoy, tengo una pierna lisiada, partida en dos. Y le dije al Señor, Padre, ¿y por qué me pasó esto a mí? Y aún en medio de la operación, yo escuché una voz que me dijo, tú me dijiste que aunque sea en una silla de ruedas, tú me ibas a servirla. Yo quiero ver si es verdad en pocas palabras. Y yo me vi recién operada, con ocho días de operada, predicando en campaña, predicando en actividades con dos muletas. Y yo decía, yo no aguanto más. Y cuando los pastores me llamaban para decirme, recuérdese que tal día tiene una actividad conmigo, yo le decía, yo no puedo porque yo estoy recién operada. Y los mismos pastores me decían, yo le pongo una silla en el altar para que usted predique que sea sentada. Pero esta actividad no se suspende, porque Dios me dijo que era usted. Y ahí volvía el Señor y me recortaba con su audible. Tú me dijiste que es que sea en una silla mía. Tú me ibas a predicar mi palabra. Ahora predícame que yo quiero vencer a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habana ustedco. Habana ustedco. Usted tiene que saber lo que usted le promete a Dios. Hay personas que se ven en situaciones y dicen, Señor, si tú me libras, yo te voy a servir hasta que tú vengas y me mandes a buscar. Y cuando le pasa cualquier cosita, se van de una vez para el mundo. Ay, pero nosotros no somos superman. Claro que no, pero no podemos agarrar y decirle al maestro que lo agarre él de sus manos. Que si él no agarra de su mano, nosotros no nos vamos a soltar. Nosotros no nos soltaremos. Gloria al nombre del Señor. Hay mucha gente que cuando uno les predica, ellos empiezan como un espíritu de burla. Y como uno salió de la tinieblad, sabe que es un espíritu de burla que tiene. Y dicen, Señor, me voy a convertir ahora. O para yo convertirme, para estar como tan mucho dentro de la iglesia. Y yo prefiero quedarme así. Por eso es que nosotros tenemos que donde quiera que vayemos, dar ejemplo de que somos cristianos, arrepentidos y convertidos. Gloria a Dios. Y que por nuestros hogares sepan y decir, ahí vive una mujer de Dios, ahí vive un hombre de Dios. Dios, nosotros tenemos que dar ejemplos donde quiera que vamos. Mire, yo pasé una situación estando en el mundo y yo le decía al mismo Dios, sin ser cristiana, ¿hasta cuándo yo voy a estar en esto? ¿Hasta cuándo yo le voy a estar sirviendo a los demonios? ¿Hasta cuándo yo voy a estar siendo títeres de Satanás? ¿Hasta cuándo, Dios dile? ¿Hasta cuándo? Y yo escuchaba una voz que me decía, todo tiene su tiempo. Pero yo pensaba que me estaba hablando la tiniebla. Porque estaba demasiado envuelto en la tiniebla. Gloria al nombre del Señor. Hasta que conocí al querrito que liberta. Conocí al Dios que cambia, al Dios que transforma. Al Dios que a lo imposible lo hace posible. Al Dios que cuando tú te envuelto en las drogas, en la prostitución, en la brujería, Él me dice, ven, que yo te recibo, hijo mío. Cuando para mucho tú eras una escoria, para Dios tú eres un príncipe, una princesa. Para Dios tú vales más que el oro, tú vales más que el diamante. Porque Él no mira lo que tú eres. Él mira lo que tú vas a hacer en el mañana. Cuando para mucho Camila y Nidio no valía nada, para Dios yo valía todo. Y valgo todo. Y las personas tienen que entender de que cuando usted ve a una persona en la prostitución, no la menosprecie. No la aborrezca. Porque usted no sabe si en el mañana usted va a estar en el público y esa persona va a estar en el escenario. Al amado sí, en nombre de Cristo. Hubieron muchos que menospreciaban cuando yo estaba en la calle. Y hoy en día son muchos que han tenido que estar en el público sentado, escuchándome a mí, certificando y dando gracias por lo que gracias yo he recibido de parte de Dios. Por eso no menosprecie el brujo que usted tenga al lado. Ores por él para que Dios lo saque de la brujería. No menosprecie al derroba que usted tiene al lado. Ores por él para que Dios lo liberte. No menosprecie al asesino. No menosprecie a la prostituta. No menosprecie a aquellos de bienes porque el mayor no puede darte una palabra. No me lo aprecie, iglesia. Por mi casa hay una congregación y de allí dos o tres de las que me hablaban. Todos me menospreciaban porque Camila era una satanita, porque Camila vivía comiendo carne de gente humana, porque Camila vendía drogas, porque Camila era prostituta, porque Camila era viviana, porque Camila a veces hacía sus jueguitos con los demás muchachos de andar en un motor, en una X, quizá cogiendo lo que no era mío. Pero conocí a Cristo que liberta, conocí a Cristo que transforma, conocí a Cristo que cambió mi mundo en baile, conocí a Cristo que me cambió la pintora por una Biblia, conocí a Cristo que me sacó de trabajar en el diablo para que hoy no le trabaje a él, conocí a Cristo que me libertó, conocí a Cristo que rompió cadena en mi vida, conocí a Cristo todo poderoso. Cristo cambia, iglesia. Cristo liberta. Yo todos los días le doy gracias al Señor, le digo, Padre, no permita que yo nunca más muerba aquel camino donde yo estaba, porque son muchas las almas que por los testimonios que me han escuchado testificando, hoy en día se han convertido, hoy en día hay personas que trabajaban conmigo y hoy en día son pastores. ¿Quién hace eso? Cristo. Usted sabe que por donde usted vive usted es un espejo donde muchos se alusan en usted. A su nombre. Porque yo he tenido personas que me han dicho, yo te vivo, yo no, el Señor reprenda el diablo al que hay que adorarse, llama Cristo. Otros me han dicho, ¿Cómo tú has podido, Camila? Porque han visto el milagro, han visto el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Pero nosotros estamos dando fruto de que nosotros le servimos a Dios. Nosotros estamos dando ejemplos de que nosotros hoy en día recibimos a Dios en nuestro corazón y echamos y trabajamos al hombre. Ya no somos caballos de misterio, ahora somos libertadores por la sangre de Cristo. Ustedes saben que cuando uno pega la tiniebla, así le dicen los demonios a uno que une su caballo y suena encima de su cuerpo y hacen un sin número de cosas las cuales yo le lloraba, Dios le decía, ¿Hasta cuándo yo voy a estar sirviéndole a los demonios? ¿Hasta cuándo los demonios me van a tener como su títer? A veces yo estaba en un lugar y me subía un demonio y me subía a otro y yo lloraba, yo decía, yo estoy cansada, me duele el cerebro, yo no aguanto más, ¿Hasta cuándo yo voy a estar en esta situación? pero no me convertía, no me entregaba al Señor y yo sabía que existía un Dios porque ayer yo le comentaba al pastor en una entrevista que le estaban haciendo y le decía que en el altar de la brumería donde yo le trabajaba a los demonios yo tenía la Biblia abierta en el altar donde yo le trabajaba eso lo hace a esos petrosos y tenía la Biblia abierta con el Salmo 91 pero al revés en vez de tener así como la tengo aquí la tenía así a su nombre al nombre de Cristo y yo lloraba y yo decía yo sé que existe un Dios pero ¿dónde está ese Dios? que todos los días yo le grito que quiero salir de esto y no salgo por más que quizá la gente bregaban conmigo mis familias me decían ¿hasta cuándo tú vas a estar bregando con brujería? gente me decía dime ¿tú vas a pasar tu vida entera en eso? pero fue hasta un día que llegó Jesús que me libertó llegó Jesús que rompió cadena en mi vida por eso no menosprecia al brujo porque usted no se imagina todo lo que yo hacía en la tiniebla y a mí los cristianos por mi casa no me decían Dios te bendiga a mí me veían me veían como la peor mire cosa que pueda haber en el mundo los martes frente a mi casa en esa iglesia dan unos retiros todos los martes y mi hermana me decía a mí me da vergüenza y yo le decía ¿por qué? porque los martes tú le trabajas a los demonios y esos demonios subían con una fuerza mire no quiero usted saber y usted sabe lo que un día me dijo una persona que le preguntó a un demonio el señor los reprenda chapado que de limboa y los cubrimos con la sangre de Cristo y cubre este lugar con la sangre del todo poderoso que le dijo pero ¿cómo usted sube a cabeza así? supuestamente ellos en ese en ese entonces le decían viejo la persona que trabajaba conmigo le dijo viejo pero ¿cómo usted sube con ese poder y con esa autoridad así tan fuerte habiendo una iglesia y habiendo un retiro? y usted sabe lo que le contestó ese demonio no lo dije yo si no lo dijo ese demonio porque yo no estaba en mis cinco sentidos cuando ese espíritu del mundo le sube a uno a su cuerpo uno no sabe lo que hace ellos hacen lo que ellos quieren por eso ellos le dicen a uno que une su caballo a su nombre y ese espíritu del mundo le contestó le dijo si ellos fueran tan de Dios yo no tuviera aquí sentado donde yo estoy ¿qué le digo con la iglesia que los demonios saben quién le sirve a Dios de corazón los demonios saben cuando una mujer y un hombre de Dios los demonios saben cuando usted le ora a Dios de todo poderoso los demonios conocen a aquel que no se pone esta ropa por ponerse si no se la pone por agradecimiento al Dios que le alimentó si no se la pone por honrar en gloria al Dios todo poderoso cuando yo termino de trabajar en aquel lugar yo veo esa persona media él era haitiano nacionalidad haitiana porque yo me juntaba yo soy dominicana pero me juntaba con maitiano que dominicano y era por lo luaces por lo que yo portaba porque yo lo que trabajaba era con petrosa y cosas fuertes yo no trabajaba tanto con estos demonios que mucha gente conoce que muchos predicadores y mucha gente de que llegan y que empiezan y que yo estoy viendo a Santa Marta aquí aunque no están viendo a veces a los que están encargando la iglesia de demonios por eso yo digo si usted va a un lugar y le da una oportunidad y usted no está viendo nada deje de querer presionar a los pastores deje de querer presionar a los miembros de la iglesia para que los inviten muchas predicadas si usted le diera una oportunidad para un devocional cante su devocional goce que si el Espíritu Santo tenga usted el Espíritu Santo va a ser conforme a su voluntad pero hay personas que llegan a actividades yo he visto esto en mano yo sé por qué lo estoy diciendo y empiezan a sorprender yo estoy viendo a Santa Marta ahora mismo veo culeras en los cuerpos estoy viendo averío en el can empiezan a reprender demonios que hay tan cerca por ese lugar y usted sabe cómo hacer ese demonio entonces ah pero me están llamando me están invocando déjame coger para allá y empiezan a hacer el que no sabe tocar bien la conga se le está el espíritu inmundo en la conga empieza a tocar la conga y usted cree que esa gente está tocando la conga con el Espíritu Santo y es un demonio tocando esa conga por eso los músicos tienen que entrevese ir a la iglesia y trancarse con lo que ellos tocan usted toca su conga venga a la iglesia y crece de noche ahí padre tú sabes que yo soy tu levita que mientras yo toque no sea yo sino que sea los ángeles usted toque el güiro váyase de noche entrevese y coja su silicio con el güiro en la mano y a su nombre porque en eso fue lo que Dios le enseñó a usted y a través de eso demonios cuerpos pueden ser libertados y yo he visto personas en actividades empezando de crear una oportunidad reprendiendo espíritu inmundo que están por ahí llamando dejando de guerra a los pastores en la congregación porque eso es dejar guerra porque cada vez que se ponen a reprender un espíritu que no está a llamar un espíritu que no se ve nada yo he visto actividad de que yo me arrapo la cabeza y digo padre pero es que yo no no es que yo soy la marquillada pero yo siento cuando está tu espíritu santo yo siento como cuando está tu poder porque usted siente dice que el espíritu santo da testimonio de que del espíritu si una gente de Dios usted se va a sentir mire algo de Dios pero cuando hay gente que mire usted va a sentir mire como un peso como una marisa usted va a decir pero este culto no está no soy yo que estoy mal y es la actividad que yo me arrepentía un ratico en menos de 5 minutos ahí y es que soy yo la que estoy mal que no siento nada no siento como el fuego del espíritu santo por eso que tenemos que pedir al señor todo lo de descendimiento del espíritu y decir al señor que no abra nuestros oídos espirituales porque por ahí hay una mestreza que manda a la cunga que se viste derrosado que en el cuadro dice santa el señor la arrepende en esta hora que es la mestreza que se le mezcla mucho que habla más lengua que los corintios y yo le he visto el cuerpo y le he arrepentido también estando una vez una tibia en el seino junto a mi esposo que me estaba acompañando un hombre que pegaba ahí a filo a marco que el pastor ese hombre tenía un espíritu supuestamente de Dios y danzando y hablando lengua y yo estaba en el altar y mi esposo estaba allí en la puerta y cada vez que yo lo miraba que él abría los ojos me quemaba y yo decía Dios mío pero tienes que estar ahí revelame porque tú sabes que yo le conozco y decía por dentro de mí me huele algo raro ese espíritu no del espíritu santo que yo conozco y mientras él hablaba en lengua cuando habló una lengua rara me dijo a mi oído tú sabes que es que está aquí porque tú me conoces tú trabajabas conmigo soy yo la lunga esa hotelera el señor la reprenda y empecé a reprenderla y mientras estaban tocando los ojos supuestamente chispeados y de guerra escuche esto ese hombre estaba danzando que no había hombre que lo agarrara y cuando me entregaron el micrófono en cuya presencia estoy lo primero que le preste el santo me dijo repréndeme ese demonio que está ahí usted sabe lo que era eso él se quería sentar adelante frente a donde yo estaba predicando en la puerta con los pies cruzados y yo le dije diablito te conozco tú no vas a cruzar las palabras que Dios va a traer aquí cuando usted ve a un hermano que usted vaya a un sitio a predicar y usted ve a un pie se ve con los pies los brazos cruzados y le dice cruce los pies nosotros que venimos a la tiniebla sabemos lo que es hay gente que lo hace inocentemente pero el que sabe que está con el micrófono y sabe la guerra que se pelea cuando una gente cruza los pies es un dato muy fuerte en el mundo de la tiniebla y cuando empecé a reprender a ese hombre le subieron como cinco demonios y se los llamé toditos por nombre y apellido le subió Gandero le subió San Elia le subió Santa Marta le subió Laguna y le subió el Señor la reprenda y para los pastores y para todo el que estaba en esa vigilia él estaba danzando en el Espíritu Santo por eso usted tiene que pedir al Señor descendimiento de espíritu y que le afine sus oídos para usted escuchar que lengua que alguien está hablando porque a veces hay gente que está hablando de lengua y solo de monos llamando cosas para la congregación y a su nombre por eso que tenemos que velar y orar como las vírgenes para cuando el esposo venga nosotros estemos preparada y preparado yo le digo al Señor yo no quiero ser puente para que nadie pase y se salve yo me quiero salvar porque yo sé de donde yo vengo yo sé de donde Dios me sacó yo sé cuando a las 3 de la mañana en vez de muchas personas estando en su casa Camila y Lidio Sabía está volando en los aires está cogiendo pa' y tía haciendo mujería haciendo pasto yendo pa' y tía a beber sangre de animales y a comer carne de gente humana como que hiciera un plato con arroz y usted me va a decir a mí que Dios no liberta usted me va a decir a mí que Cristo no cambia mire que demasiado Dios pa' tan pocos diablos es demasiado grande Dios que nosotros le salvemos a ese demonio tan pequeño es demasiado la autoridad que Dios no ha entregado para reprenderlo todo uno por uno en el nombre de nosotros que se lo fuente si usted cree que se lo merece ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!